Hoy hemos visto un gran problema en Oaxaca que nos venimos proponiendo desde la campaña. El tema del recurso económico en nuestro municipio de la ciudad capital, donde es ingrato de parte de las autoridades que aumentaron cobros excesivos a todos los impuestos municipales. Y donde en ningún momento consensaron con los ciudadanos o ciudadanas de nuestra ciudad capital para imponer ese impuesto. Sabiendo así que en el recorrido de campaña que hicieron esas autoridades, vieron la extrema pobreza que hay en Oaxaca y no se tentaron el corazón para cobrar y hacer efectivos esos impuestos municipales. Por eso mismo hoy nosotros venimos a hacer una propuesta muy bien fundamentada. Vamos a poner un despacho jurídico para que respalde a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de nuestra ciudad capital para que se suspendan los pagos municipales. Para que se suspendan los pagos municipales y en todo lo que propusimos en campaña. Así es que el tema del borrón y cuenta nueva se tiene que hacer realidad en nuestra ciudad capital. Porque ya no es una necesidad para el municipio, sino es una demanda social generalizada de todos nuestros ciudadanos de la ciudad capital. Por eso mismo con mucha responsabilidad nosotros desde esa propuesta que hicimos en campaña hoy la vamos a seguir sosteniendo para que no se quede en el olvido y estos que se van, que ya no se roben o se sigan robando lo que están recabando con esta autoridad municipal. Hoy por voces sabemos que ya están armando maletas para llevarse más de 50 millones de pesos. Por voces también sabemos que más de 60 millones de pesos le metieron a la candidatura de Paco Zapata. Endrogaron el municipio más. Condicionaron a todos los convives o a todos los comités de obras de todas las colonias para que votaran por ellos, si no, no les terminaban sus obras. Hoy también queremos decirle a todos esos convives, a todos esos comités de obras que no firmen ninguna obra si no está concluida, conforme al convenio que hicieron con la constructora, con la autoridad municipal y con el comité de obras. Y nosotros vamos a estar respaldándolos. No debe de haber ni intimidación, ni acoso, ni presión alguna por las autoridades municipales para que les firmen todas esas obras inconclusas. Yo hoy en este año aterricé 22 millones de pesos al municipio de la ciudad capital y hasta hoy en día no ha habido ninguna obra de esos 22 millones de pesos que aterricé en esta administración o en este año. Por eso mismo yo voy a empezar a investigar en esta semana, el lunes próximo, vamos a dar a conocer con fotografías todo donde se aterrizaron supuestamente esas obras de acuerdo a los expedientes que se presentaron en la Cámara de Diputados para que se le liberara y se etiquetara ese recurso al municipio de nuestra ciudad capital. Aquí Francisco, nuestro futuro regidor, le va a dar lectura ahí a un documento muy concreto, con mucha responsabilidad y con mucho respaldo legal para que nadie titubee y diga que estamos loquitos, que estamos diciendo incongruencias. Sí se puede hacer lo del borrón y cuenta nueva para reactivar la economía de nuestra ciudad capital. A ver, Francisco. Unidad Popular Buenos días compañeros de los medios de comunicación, agradecemos nuevamente su presencia a este llamado que hace nuestro compañero al diputado. Con energía, con energía. Le voy a dar lectura al documento que le vamos a dar a conocer hoy, le vamos a dar una copia y que dice así, diferimento al pago de los impuestos municipales. Hoy, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, no existe el cumplimiento al contrato social que establece que el modelo de toda administración pública es el cumplimiento a los acuerdos surgidos entre todo gobernante y sus gobernados. Teoría que fundamenta parte de los principios generales de todo ordenamiento jurídico y de los artículos sexto, octavo, noveno, vigésimo cuarto, fracción cuarta y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que establece en la libre manifestación de ideas, el derecho de petición, la libertad de asociación y la obligación bilateral y recíproca que existe entre el Estado y el ciudadano, la cual establece el deber del mexicano a contribuir para el gasto público, ya sea de la federación, Estado o municipio, en que residan de manera proporcional y equitativa. Asimismo, encontramos la obligación del Estado a proporcionar los servicios básicos necesarios para la funcionalidad de la ciudadanía, cuestión que detalle el artículo 115, donde nos habla de la autonomía del municipio y de la forma correcta de la administración pública municipal. Ahora bien, de los argumentos vertidos podemos interpretar que el gobierno municipal que preside el ciudadano Luis Julián Ugartechea Begué no ha cumplido con el compromiso social en donde el gobernante subsidiará los servicios básicos a cada uno de sus gobernados, distribuidos en sus 300 colonias que convergen en sus 14 agencias municipales, a pesar de que los diputados federales de las distintas fracciones parlamentarias y su servidor como representante popular del Distrito 8 en el Estado de Oaxaca, le etiquetamos más de 20 millones de pesos para obra pública, mismos que no han sido aplicados de manera correcta y adecuada, vulnerando así el principio de proporcionalidad y equidad. Aunado al anterior, hoy nos encontramos con un gobierno que le ha exigido a la ciudadanía el pago de todos sus impuestos municipales, así como de aquellos que no pudieron cobrar las anteriores administraciones, pese a que la economía social se encuentra con un decadente incremento en los salarios del ciudadano. Aun así, y no tomando en cuenta las necesidades de sus administrados, se está aplicando el incremento desproporcional al pago de los impuestos municipales. Toda vez que de una mala interpretación de la ley, se intenta justificar este gobierno, al pensar que a mayor recaudación en las arcas municipales se ofrecerán mejores servicios a los habitantes, cuando lo correcto hubiera sido la reducción de los impuestos municipales para que así existiera mayor incremento a la recaudación por todos los sectores sociales que saldrían beneficiados. Esto, aunado a una condonación exhaustiva de todos los impuestos municipales que no pudieron cobrar las anteriores administraciones, lo anterior basado en el principio de la autonomía municipal que se encuentra fundamentado en el artículo 115 constitucional, razón por la cual este gobierno es incapaz de administrar bien el recurso que ha recaudado de sus contribuyentes y del que es suministrado por el gobierno federal en su ramo 28 y 33 en base a lo anterior y no escuchando las necesidades de su pueblo, nuestros representantes municipales aplican impuestos de manera desproporcional e inepetativa, vulnerando así los intereses humanos, económicos y legales del ciudadano, dejando a algunos de facto en un completo estado de indefensión. Por eso hoy, ciudadanos de Oaxaca de Juárez, los invito al diferimiento en el pago de los impuestos municipales por estos últimos cinco meses que forman parte del ejercicio fiscal 2013 y a la negativa rotunda a pagar impuestos municipales que por incapacidad política administrativa no pudieron cobrar las anteriores administraciones municipales, dando paso así a la exigencia del borrón y cuenta nueva al pago de los impuestos municipales esto en virtud de que nuestro actual gobierno municipal ha incumplido con la parte que le corresponde del pacto social que no es más que un acuerdo de voluntades que se da entre el gobernante y gobernado el cual se fundamenta en los artículos 34, fracción cuarta y 115 constitucionales, dando paso a la aplicación del principio que a falta del cumplimiento de uno se exime la responsabilidad del otro a cumplir. Es cuanto compañeros, sugo Jarquín. Gracias. Gracias.